¿Alguna vez te has mordido la uña de los pies? Aquí viene la pregunta del millón. ¿Te has besado con tu novio alguna vez en la boca? ¿A quién prefieres? ¿A tu madre? ¿A tu padre? ¿A tu novio? ¿A Dylan? ¿O a nosotros? Te preguntan ¿cuántos novios has tenido? ¿A quién prefieres? ¿A tu novio? ¿O a tu mejor amigo? ¡Hola, mi guindis! Antes de nada quiero deciros que mañana viernes hay nuevo video en el canal de mi hermano. Así que quiero que todos paséis por ahí por su canal que lo voy a dejar por aquí en la idea de información. Y si no te has suscrito, suscribiros y ver el video de mañana que está súper chulo. ¡Y salgo yo! Y ahora sí voy a explicaros de qué se trata este video. Pues resulta de que yo en mi cuenta de Instagram que os la dejo por aquí para que vayáis corriendo a seguirme porque subo muchas fotos súper chulas sobre mi vida y también subo historias relacionadas con mis videos o hago adelanto y todo. Y yo puse un historias diciendo que me hicieran preguntas incómodas. Así que en este video las vamos a responder. ¡Y lo mejor es que tatatachan, tatatachan! ¿A quien no sabe si me va a hacer las preguntas? ¡Ay, corre, ve! ¡No vas a estar sola, Isis! Sí, chicos, mi madre ya ha salido por segunda vez. ¡Hola, mi guindis! ¡Quiero! ¡Es el primer video que hacemos juntas, Anita! ¡Qué guay, tengo muchas ganas! ¡Venga, vamos allá! A ver, ahora me tienes que decir la verdad, ¿eh? ¡Que sí, que sí! ¡Que ya está allá adelante! Y la pregunta de cómo va, yo la sé toda. Así que no puedes mentir, ¿vale? Bueno. ¿Qué me dio? Comenzamos con la primera pregunta. Tenemos miles y miles y miles de preguntas, ¿eh? ¡No sé quién vamos a coger, pero bueno! Vamos a ver. Pregunta número uno. De la pregunta, nuestra amiga, Jana Like, que le damos aquí un besito. Y a ver, la pregunta es, ¿alguna vez te han mordido la uña de los pies? Sí. Sí, amiga guindis, Cindy se ha mordido la uña de los pies. ¡Que sí, que sí! Y le regaño mucho. Seguro que vosotros también, ¿a que sí? Algunos tienen que morder. Darle muchos likes y también lo hacéis, ya que no podéis comentar. Bueno. Mira, si os coméis la uña de los pies, like. A ver, vamos a por la siguiente pregunta. Son incómodas, tenemos que acogerlas incómodas, ¿vale? Mira, te dice, un club de fans de indie, ¿vale? Club fan indie forever. ¿Por qué a veces lees los mensajes y no los contestas? Ah, pues es que no puedo contestar a todos. Estoy muy liada. Y entonces muchas veces me meto, por ejemplo, en el Instagram y leo algún mensaje, pero no me da tiempo a contestarlo porque tengo que hacer otras cosas. Claro, es que tiene muchísimos, muchísimos mensajes y es imposible contestar a todos. De ahí doy yo fe, ¿vale? Que eso es verdad, que no nos podemos contestar a todos. Venga, siguiente pregunta. Nuestra amiga Elisa, territorio Elisa, ¿vale? De Cádiz, que le mandamos otro beso desde aquí. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Es un poco incómoda. No sé. ¿No lo sabes? Algo tiene que haber, ¿no? Tu uña, que te las comes mucho. Y las tienes muy feas. Sí, mi uña. No me gustan mis uñas porque, mira, a veces enfoca, pero es que me las como, entonces el pellejo de aquí, pues me lo levanto para arriba. Y mira cómo se me queda. Es que no enfoca. Mira. Súper comida, ¿vale? Ahora las tengo un poco mejor, pero mira, esto también. Antes tenía una que estaba súper, súper, súper fea. Y es que me la quiero dejar larga, pero no puedo. Es imposible. Me la estaba intentando dejar larga, pero otro día hice. Ahora no enfoca, ¿eh? Y me la has comido. Ahora no enfoca. Ya. Ay. Venga. Venga, la tercera. Vamos a por la tercera. A ver, a ver. Qué nerviosa. Alguna vez, esto es otro club de fans, ¿vale? Indy. ¿Alguna vez te has caído por la calle y se han reído? Te amo. Salúdame, porfa. Bueno, saludos. Y por aquí tengo que pensar. ¿Te has caído por la calle, Indy? Sí. ¿Cuándo? Ayer. No me acuerdo yo. ¿Sí? Ayer. Cuando salí del cole, pues hice así con el pie, pum, y me caí. Iba con mi amiga y pues se rieron. ¿Sí? Porque es que Natalia una vez se cayó y nos reímos y dice, por la vez que yo me caí. Pues mira, hablando de Natalia, un club de fans del mundo de Indy y de Dylan, que le mandamos muchos besitos desde aquí, ¿vale? Vale, te dice, ¿cambiarías a Natalia por otra mejor amiga? No. Muy bien. Viva las amigas. Me ha quedado muy bien todas, pero Natalia es única. Venga. Otra pregunta. A ver... Llevamos cuatro. ¿Cuánto me vas a hacer? Llevamos cuatro y voy a coger sobre veinte, ¿no? Más o menos. Quince. Dependiendo del tiempo que vayamos cargando. Sí, porque yo creo que se va a hacer muy largo, ¿eh? Sí. Venga, a ver... ¿Qué elegiría? ¿No ver nunca más a tu hermano o dejar YouTube? Dejar YouTube. ¿Por qué? Eso es obvio. ¿Mi hermano? No me gustaría dejar YouTube nunca. Pero si le preguntan entre eso, no tienen más remedio que él. Pues ya llevamos cinco, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Noa Diversión. Nuestra amiga Noa. ¿Vale? Que desde aquí le mandamos otro besito. Y muchos saluditos. ¿Se te ha escapado un peíto en público? Qué gracia, amiga. ¿En público? Sí, yo creo que sí. Pero ahora no me acuerdo. Pero no se han enterado, ¿no? Ya no se han enterado. Ajá. ¿Entonces no ha pasado vergüenza? No. Vale. Bueno, pues ya lo sabéis. Estoy pensando. A ver si me acuerdo de algún momento. Pero no me acuerdo. Bueno, vamos a pasar mientras. Venga. Hay una pregunta que la hacen miles, miles y miles de personas. Que le voy a dejar para más adelante. Que es esta, ¿eh? La preguntan muchísima gente. Venga. Nuestra gran amiga, la idea de Raquel. ¿Vale? Muchos besitos desde aquí, guapa. Te queremos muchísimo. Y ella te pregunta. ¿Qué ha sido lo último que te ha dado mucha vergüenza? Yo creo que fue ayer cuando me caí. Sí, ¿no? Creo que sí. Pero es que no me vio nadie. Nomás que no me vio nadie. Pero te dio mucha vergüenza. Sí, me di mucha vergüenza. Creo que fue eso. No sé por qué hoy no me ha pasado nada de vergonzoso. Sí, yo creo que es eso. Bueno. Nati Domínguez te pregunta. ¿Tienes piojos? Te amo, Indy. Saludos. Saludos. Y no. No tengo piojos. Gracias a Dios no tiene piojos. Los puede coger en cualquier momento. Como cualquier niño del mundo que puede coger los piojos. Pero ahora no. Pero ahora mismo no tiene. Porque si lo tuviera me lo quitaría. Si lo tuviera pues existe un tratamiento. Vas a la farmacia, compras champú y desapareces. Así que esa es la solución. Pero no tiene. Venga, otra pregunta. Te preguntan esto muchísimo. Te preguntan. ¿Cuántos no habías tenido? Saludos desde Valencia de Alcántara. ¿Cuántos novios vas a tener? Mi blanco ya está. Ya está. Bueno, vamos a ver. ¿Ya vamos a cuántos? Siete creo. Yo también creo que sí. Bueno, más o menos. De igual no tiene caso. Venga. Siguiente pregunta. ¿Te ha llegado? Esto lo dice Paula. 1104. Que te lo preguntan también muchísima gente. ¿Te ha llegado la regla o periodo? No. Todavía no. Gracias. ¿Ya? Bueno, yo todavía no. Todavía es muy pequeña. Y no tiene cuerpo todavía de regla. Además está muy bien así. No le hace falta. No le hace falta. Venga. Otra vez. Te preguntan la misma del pedito. Que se te ha tirado el pedito. A ver. Momento. Esto lo pregunta Vane GP1. Momento con tu novio que tu mamá no sepa. No sé. Estoy aquí delante, ¿eh? Ya. ¿Hay algún momento que yo no sepa? No, no. No. Siempre he estado yo delante. Bueno. ¿Alguna vez te has sacado un moco y te lo comiste? ¿Cuándo eras chica? Lucas Villada barra baja 06. ¿Cuándo eras chica? ¿Cuándo eras chica? ¿Y te lo has comido? ¿En serio? Sí. ¿Tú te acuerdas? Madre mía. Sí que me acuerdo. Sí, sí. Yo creo que cuando eras me digo, ¿cómo podías hacer eso? ¿En serio? ¿En serio? Bueno. ¿En serio chico, chico? Qué asco. Vamos a por la siguiente. Fernando Zafón. ¿Tu madre te parece fea? Mi madre es bellísima. Gracias. ¿Tu madre te parece fea? No lo dirás porque estoy yo delante, ¿no? Pues yo tengo que decir que algunas veces me dicen que estoy fea. ¿Eh? ¿No te pongas tan bien puesta ahora? Que algunas veces me dices que sí, que estoy fea. Bueno. Amiguin, vamos por la siguiente. Antes de seguir con las preguntas, quiero recordaros que mañana, ¿vale? Mañana hay un vídeo chulísimo en el canal de Dylan. Está súper currado. Es súper entretenido. Nos tiramos un montón de tiempo grabándolo y está genialísimo, vaya, os va a encantar. Indy sale con él porque muchísimos lo han puesto en los comentarios del canal de Dylan, que si se puede comentar, pues le habéis puesto que por favor que salga con él, que salga con él. Entonces sale con él, ¿vale? Y está muy bonito el vídeo. Así que no podéis perderoslo, ¿vale? Y suscribiros todos. Dylan parece que tiene 5 años. Lo hace genial. Lo hace genial, Dylan. Tiene una buena maestra. Venga. Salma barra baja 2508 te dice si alguna vez te ha hecho pipí encima por miedo. ¿Qué? ¿Cómo por miedo? ¿Te ha hecho pipí encima alguna vez? No. No, pues ya esto. Ah, vale, que como que tengo miedo y me hago pipí. No. Yo nunca me he hecho pipí encima. No. Indy nunca... Hay niños que sí que tienen la facilidad esa, pero Indy no... No es una de ellas. Venga, te pregunto mucho. Tienen la regla, tienen la regla, tienen la regla. Tienen la menstruación. Bueno, aquí viene la pregunta del millón. Esa sí sé cuál es. ¿Te has besado con tu novio alguna vez en la boca? No. 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 ¿Seguro, no? Seguro, seguro. ¿Qué haces? En serio, me da algo. Bueno, vamos a seguir. ¿A qué edad te besaste? Te amo. Joaquina barra baja de V. ¿A qué edad te besaste quiere decir que a qué edad has besado? ¿O desde qué edad chica? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Pues es que no vuelva a pasar, ¿eh? No, sí, sí. ¿O eso era cuando no estaba profesor? Cuando me aburro, no. Cuando me aburro, no, pero cuando... ¿En el cambio de clase? No, cuando está el maestro. ¿Está el maestro? Sí, cuando tengo que decir algo, pues hago un papelito y lo mando. Pues si ahora tu maestro está viendo el video, ¿qué pasa? Mira, esta está muy interesante. Haz un pacote. Dice, ¿te has meado en la ducha sin que nadie se enterara? No, sin que nadie se enterara, ¿no? Vale. Yo hago pipí en la ducha, pero no lo tengo escondida ni nada. Es verdad que a mí me lo ha dicho alguna vez que otra. No se hace, pero... Vamos, estoy segura de que la mayoría de los niños lo hacen. Pues yo no lo veo malo. Hombre, para eso está el bate. Ya, pero si estoy metida en la ducha, no me voy a salir para hacer pipí. Ya, pero... La bañera sí, porque está llena, pero la ducha... Bueno, pero antes... Eso es una alcantarilla. Y va por ahí el agua. Es lo mismo que se lo hace en el bate. Pero no es higiénico. Si antes de meterte en la ducha quieres hacer pipí, pues lo mejor es que hagas antes en el bate y luego entra a ducharte, ¿no? Ya, pero si te entra antes que estaba bañante. Mira, esto es muy interesante. A ver. Mira. Berta barra baja 11 barra baja 22. Te dice... ¿A quién prefieres? ¿A tu madre? ¿A tu padre? ¿A tu novio? ¿A Dylan? ¿O a nosotros? ¿En serio? Tienes que elegir. ¿A quién eliges? Una pregunta muy, 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 muy incómoda, ¿eh? A Dylan. ¿A Dylan, no? Sí, yo creo que sí. Porque es que entre mi padre y Dylan, el hijo a Dylan. Porque es que Dylan es... Porque es que Dylan es... Es que Dylan es Dylan. Dylan es lo más especial, lo más grande que tenemos en la casa. Es el rey de la casa. Y es que yo quiero mucho a vosotros, pero Dylan es de mi familia. Claro. Eso lo entienden ellos. Eso es lo más importante. Eso lo habéis viendo y lo entendéis, ¿a que sí? Like si vosotros también queréis con locura a vuestro hermano. Venga. A ver... Rocío Gs barra baja 05 ahora te dice... Si tuvieras que cerrar tu canal, ¿qué harías? Llorar mucho, mucho, mucho. ¿Te daría pena? Sí, muchísima. Porque hasta todo lo que hemos llegado, todo lo que hemos conseguido, llevar a cerrarlo pues me daría muchísima pena. Lloraría un montón. Me pasaría todo el día llorar un montón. Hombre, es que se da mucha pena. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. Y aparte intentaría arreglarlo como sea. Claro. Y bueno, amiguitis, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvides darle a like, suscribiros, activar la campana. Para recibir notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.